¿A dónde vamos, Alonso? ¡Pícaro! ¡Vamos, al acuario! ¡Pícaro! ¡Al acuario! Hola, este es un beco. Es uno de los animales más conocidos de todo el planeta porque son muy hermosos, la verdad. Y tienen una hermosa sonrisa. ¿Se dan cuenta? Acá. Está sonriendo. Bueno, estos animales tenían las patas más viscosas del planeta. Una de las patas más viscosas del planeta se podían pegar más de un minuto en los cristales. ¡Alonso! ¡Vamos a poder acuario! Miren esta hermosa sediente. Miren esta hermosa sediente. Esta, no sé cómo se llama, pero está muy majestuosa. Este, si la tocas de seguro te voy a morder o no sé. Alonso. Pero se ve peligrosa. Alonso, ¿la puedo tomar? No. Hola, miren esas serpientotas. Creo que son, se parecen acá. Parecen acá. ¿Son piedras? Que no, que no son piedras, que son serpientes. Son boas constrictor. Ay, miren esas ranas tan bonitas. ¿Son soles? Que no, que son ranas así raras. Ay, ese me da miedo. ¿Qué? ¿Ese lagarto? No, espera, es que no lo puedo ver. Ay, miren. Ay, hola, 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 pesecito, pesecito, gato. De esos tenemos uno. Sí, lo sé. Bueno, vámonos. Una salve. Una salve, sí, vamos. Venga, miren. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, Inoa, no acerques tu cara tanto a la cámara que... ¡Ah, papá! Miren estos pececitos, parecen fantasmas. Están bonitos. Hola, hola, vamos, 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 vamos. Otra vez los peces gatos. Los peces gatos. ¿Tenemos uno gris? Sí, es como un tipo fantasma. Miren. Ay, los cuyos, los cuyos. Qué bonitos están los cuyos. Me dan miedo esos cuyos. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué deben traer? Que parecen a los ratones, déjalos. ¿Los puedo agarrar? Sí. Ay, miren las mantarrayas, vamos a alimentarlas. Ay, no, miren, 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 miren. No, no, no. Mi dedito, me duele, me duele. Yo los voy a alimentar, tú, porque eres una miedica. Bueno, a ver si nos acerca. Mira, mira, mira. ¡Aaah! Unas mantarrayas, ay, se sienten ricas. Se sienten viscosas. Se sienten perrajosas. A ver, alimentarlas. Ay, por sí, Luna. A ver, papá. Ay, qué bonitos se sienten. Ay, 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 ay. Ahora las mantarrayas enloquecieron. Ay, tengo mucho miedo, Luntito. Ay, sí. Otra me agarró. Espero que no se me venga una grandota a comer. Ay, me comió una grandota. Oye, ya no voy a meter la mano. Ay, este puente me da miedo, ya que estamos encima del recinto de los tiburones. Esto se cae y nos terminamos convirtiendo en la comida de estos tiburones. Madre mía. ¿Alonso te da miedo? Sí, demasiado miedo. Venga, y no, tú sí puedes, tú sí puedes. Sí puedes, tú sí puedes. Ay, mira, sí puedo, sí puedo. Ay, mira, sí. A ver. Hola. Me subió uno pequeñito. Anda, pues. Andamos acá viendo las nutrias. Sí. Hola, nutrias. Hola, nutrias. Te amo mucho. Ay, mira, ahora estamos creo que... Así en los... Mapaches. Mapaches. Ala, los mapaches. Estos roban comida de los tiburones. Ay, me encanta estar en estas tortugas. Ay, miren, tortugas reales. Qué épico. Ay, ah. Están bien bonitos. ¿De qué tipo serán? No sé. ¿Son terrestres? Eso sí lo sé. Ala, mira este cocodrilo. Sí, vamos a subirnos. Este no es real, así que pues... Tristemente no lo podemos montar. Pero... Ya que... Ala, ala, está muy bonito. Miren los flamingos, los flamingos. ¿Me puedo montar en uno de esos? No. Ay, miren, Romeo y Julieta. Sí. Está muy bonito. ¿Puedo tocar a Romea? Sí, estos sí son amigables. ¿Quién es Romea? Romea es esa que anda caminando. La que está acariciando a mamá. Bueno. Están bien bonitos. La que estoy acariciando yo es Julieta. Guau, mira, tengo alas. Ala, los pericos, los pericos. Sí, me encantan los pericos. Me encantan los pericos. Me encantan los pericos. Sí, a mí también. Venga, vámonos. Vendremos. Vamos a agarrarle su comidita. Wow, este sí que es un santuario. Vamos a agarrarle su comidita. Sí, vamos. Vamos a alimentarlos. Sí, vamos. A ver, mira, si es papá. Ay, qué bonito lo he visto. Un pajarito. Qué bonitos loros. Un pajarito. Sí, lo sé. Pero son loros. Que son loros. Vamos a ver si esto. Tengo que decir que son loros. Ay, la madre. Que son loros. No. Que son... Que son pajaritos. Son loros. Periquitos. Periquitos. Pajaritos. Que son pericos. Periquitos australianos. Ay, mira. Ay, una azul se me puso en mi mano. Ay, qué bonito está. Qué bonito. Qué bonito. Ay, no. Me está partiendo el corazón a la mitad. Ay, qué bonito. Está comiendo de la mano. Ay, no. Qué bonito es ese. Hacen cosquillas. Bueno, aunque los picos están bien afilados. Ay, no. A ver. Ala. Me hace más que cosquillas. Ala. Ala, ala. A ver. Por favor. Este, ala. Qué bonito es ese. Ay, mira. Voy a alimentar a la gallina. Ay, 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 ay. Voy a alimentar a la gallinita. Bueno, te he ido a la gallina. Ya, que nos parece que hay mucho. Guau. ¿Qué estoy viendo? Una gallina. ¿Puedo tocarla? Sí. Bueno, también puedes alimentarla. Como yo le estoy haciendo. No tengas miedo. Son inofensivas, al menos que se enojen. Bueno, este. ¿Por qué se escondió en tras de la planta? Pues, porque quiere. Ay, la nutia, la nutia. ¿La puedo tocar? Sí, es. Bueno, esa no. Pero, porque está dentro del cristal. Pero, ay, qué bonito. Uy, 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 uy. Esa cosa no se ve tan muy bien. Ay. Bravo, Alonso. Bravo, Alonso. Tengo miedo a esta cosa. Bravo, Alonso. Bravo, Alonso. Bravo, Alonso. Ya me hiciste que salió ahí. Y esto ni. No, salió tan bien. Ala. Bravo, Alonso. 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 Oh, ahora me voy a subir en una montaña. Miren, tengo mi casquito. Miren, 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 miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.